en amaneciendo comienza el día y sigue hasta las 12 y 35 del mediodía porque amaneciendo es la franja de la mañana que ustedes esperan para estar informados y para levantar el día con ánimo, con alegría y con toda la información en estos momentos vamos a hablar de un nuevo programa que comienza hoy en Telepacífico y que se llama La Siembra para hablar de La Siembra vamos a darle la bienvenida a su director James García, muy buenos días muy buenos días Rodolfo, muchas gracias por la invitación a ti, a Armando Gamboa y al canal obviamente para poderle contar a los televidentes el día de hoy que a las 6 de la tarde tienen una cita con nosotros con el programa Siembra, es un nuevo programa, Siembra, no la Siembra, no, Siembra, como el disco de Rubén Blades que fue tan vendido es un nuevo programa dedicado a la agricultura en donde vamos a contar las historias de esos maestros del campo eso, eso quería saber, eso quería preguntarte James, ¿por qué tengo que ver La Siembra? bueno, es un programa donde la gente va a poder identificar la forma de producción de algunos, digamos, campesinos o maestros del campo como hemos querido llamarlos nosotros aquí en este programa de toda la región es, que bien vamos a poder conocer cómo esta gente lleva su vida, desarrolla su vida con su entorno para producir esos alimentos que todos los días nos llevan a la mesa, son alimentos sanos lo que estamos buscando dentro del programa es contar esas experiencias de gente que se preocupa por generar salud, por generar vida a través de su trabajo de la agricultura estos maestros del campo que según tú van a estar a lo largo de todo el programa me imagino que son personas ya de edad, personas con una experiencia impresionante bueno, mira que uno puede pensar inmediatamente eso, pero no, no en todos los casos estamos hablando del adulto mayor o del campesino ya trajinado pues con toda la experiencia de haber trabajado la tierra, no, hemos también encontrado experiencias de jóvenes que han visto en el campo una oportunidad de progreso lo que hemos encontrado en las veredas y en los pueblos que hemos estado visitando es que esos jóvenes han entendido que ya no tienen que salir de sus tierras a las grandes ciudades para buscar su futuro sino que en las tierras también han encontrado una forma de desarrollo para ellos y para sus familias han empezado a querer nuevamente el campo esa labor que hace muchos años era de orgullo y que después con el tiempo se volvió como que los jóvenes no, yo no quiero ir a trabajar al campo nuevamente están retomando ese amor por el campo, por la tierra para trabajar la agricultura James, siembra nos va a enseñar a los citadinos que de pronto tenemos un patiecito con tierrita y que nos gusta sembrar el orégano de la tierra, nos gusta sembrar la cebollita, junca ¿nos va a enseñar eso también? si, la idea es contar dos cosas primero las historias que hay detrás de estos, digamos protagonistas del campo porque generalmente los programas de agricultura se dedican a contar las técnicas que es una cosa muy importante, pero siempre o muchas veces se olvidan de quién es esa persona que está detrás de ese huevito, detrás de esa papa, detrás de esa cebolla que usted se consume todos los días ¿cuáles son sus sueños, sus dificultades, sus luchas para poder sacar adelante su hectárea o su cultivo de naranjas o de aguacate? eso es lo que queremos también contar, dignificar ese trabajo del campo esas personas que todos los días se levantan a las 4 de la mañana para trabajar arduamente en el campo oye, es que yo, bueno, naranja y aguacate en mi patio no puedo porque mi patio es así, de pequeñito pero sí puedo tener una matera grande donde sembrar ajo, cebolla y lo rico que es, lo bueno que es, sin preservativos, sin nada con la agroecología exacto, el fruto de la tierra ¿quiénes te acompañan en el programa? bueno, en el programa contamos con la realización y la producción de Mauricio López Peralta es también un comunicador social ya con mucha experiencia y trayectoria aquí en el canal regional Telepacífico que también ha trabajado en otros proyectos muy cercanos al tema de la agricultura nos acompaña en la dirección de fotografía, tenemos a dos personas Mauricio Luque Rey, que también es un camarógrafo que ha estado mucho tiempo claro, ambos, los dos Mauricio son ya, son experimentados sí, sí, son de talla mayor y tenemos a Adrián García Guzmán que también es un camarógrafo con una amplia experiencia en el campo de la dirección de fotografía imagínate que hace más de 20 años trabajé con ambos y ya eran muy buenos excelentes James García, mucha suerte, ¿qué vamos a ver en el capítulo de hoy? bueno, el día de hoy a las 6 de la tarde la tarde la cita es para que todos los televidentes nos acompañen y vean este programa que hoy arrancamos contándoles sobre el arroz orgánico dos experiencias importantes una, en el río Naya, en zona de Buenaventura en donde las comunidades de Zafro están retomando una cosa que ellos llaman la soberanía alimenticia están produciendo arroz orgánico para su soberanía alimenticia y también para vender algunos excedentes que les permitan sobrevivir y tener acceso a otras cosas como comunidad y tenemos en ese mismo programa una experiencia de la comunidad indígena Nasa en el municipio de Caloto, en el Cauca quienes también empezaron a trabajar el tema del arroz orgánico pero después de haber entendido que tenían que dejar de producir alimentos llenos de químicos fumigándolos entonces ellos empiezan a hacer esa transformación de los cultivos tradicionales fumigados a unos cultivos agroecológicos mira que interesante, con esa pasión con la que James García nos cuenta de que se trata Siembra yo pienso que va a ser un programa extraordinario no se lo pierdan, Siembra a partir de hoy a las 6 de la tarde por Telepacífico gracias, gracias por venir a ti Rodolfo y a ustedes por la invitación ok, sigue amaneciendo La Franja hay muchísimo más hasta las 12 y 35 del mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!